Y uno de los uniformados fallecidos en el accidente aéreo del día de ayer estaba a pocos días de celebrar un nuevo aniversario de matrimonio. El hombre era oriundo del cantón Paján, en Manaví, pero vivía desde muy pequeño en Guayaquil. Creció en la cooperativa Unión de Bananeros. En esta vivienda viven sus padres, a quienes siempre visitaba. Y a pocos metros se encuentra el inmueble donde conformó su nuevo hogar, tras casarse hace cuatro años atrás. El diosito se lo lleva a un hijo más, Dios mío lindo, muchacho joven. Tenía dos hermanos y tres hermanas, pero era el único de su familia que nació con vocación militar, así como fue el único elemento de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que murió en el trágico accidente. El joven se despidió de su familia por última vez la noche del sábado en este negocio, donde elabora la mamá de su esposa, con quien justo en estos días cumpliría otro aniversario de matrimonio. Exxon Mendoza Rendón era muy responsable y preocupado permanentemente de su familia. Incluso no tuvo hijos, pero criaba como suyo a un sobrino de su esposa. Me da pena, sinceramente, porque lo conocí desde pequeño, ese niño muy educado, muy tranquilo, todo. Él saludaba a todo el barrio. Mi hija estaba viendo, digo, pero nunca imaginamos, digo, que el gatito ha estado ahí, porque le dicen el gato. Quienes viven en el barrio que lo vio desarrollarse desean poder velarlo y despedirlo. En estas calles donde creció con su sueño de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.